Miren la cantidad de espuma que sale En todas partes, hasta en Estados Unidos, un país desarrollado La gente es igual de cochina Puede que hasta me de Covid haber hecho eso, pero bueno Hola a todos, quiero que sean muy bienvenidos a un nuevo video Les cuento que el día de hoy vamos a realizar un video de esos que me han pedido bastante por Instagram Siempre que viajo me preguntan, oye a cuánto está la gasolina allá Oye cómo son las tiendas de auto, oye cómo son los lavados de auto y todo eso Así que el día de hoy como pueden ver en el título vamos a visitar lavados de autos de acá de Estados Unidos ¿Cómo serán los lavados de autos en un país del primer mundo? Vamos a analizarlo y la verdad es que el día de hoy vamos a hacerlo en este lindo elantra Que la verdad es que se ve limpio, se ve limpio porque el color es bastante fácil de llevar limpio Y por otro aspecto importante es porque bueno, ayer llovió mucho Y obviamente se limpió un poquito Y acá es muy difícil ver polvo y todo eso porque es una zona muy húmeda Estamos en el estado de Florida Entonces es muy difícil Pero si tiene sus detallitos ahí, por ejemplo Un par de bichitos ahí, si es que pueden ver Aquí adelante también un par de bichitos Las llantas también están un poquito sucias como pueden ver ahí Se ve que hay suciedad Entonces el primer lavado que vamos a visitar Vamos a ver si logra sacar estos detallitos como los que podemos ver ahí Una ramita pegadita y parte acá de la suciedad Esto mismo lo vamos a analizar después del lavado Porque es un lavado bastante entretenido Miren acá también hay un poquito de suciedad Nada grave, entonces cualquier lavado debería poder sacarlo Miren, ahí hay marcas de agua como pueden ver Por toda esa zona de ahí Acá también está la llanta bastante sucia Toda esa parte de ahí también Que veo ese STI me vuelvo loco Qué preciosa silueta, de verdad Y de hecho por el lado de allá Hay otros autos bastante llamativos Que no sé si están ahora Pero vamos a dar una vuelta a ver si es que están Los Mustang acá parecen B16 Parecen Kors Están por todos lados Pero por el lado de acá de verdad Hay algo interesante que se los quiero mostrar A ver si es que logro Captarlo en cámara Por ejemplo ahí parece ser una Can-Am Si no me equivoco Siempre ha estado tapada Nunca la he visto destapada Pero se ve una silueta bastante llamativa La Hammer también O el Homer como le dicen No sé cómo le dicen ustedes Que si su Miata también por ahí Y detrás del azulito está el auto que les quiero mostrar Pero antes de mostrárselo Suscríbanse al canal obviamente El contenido que les estoy llevando Es con mucho cariño Y por favor devuélvanmelo con una suscripción No les cuesta nada Es totalmente gratuita Este es el que les quería mostrar Un 300ZX primera generación El cual está bonito Está bonito Y no está tirado Yo pensaba que estaba tirado Pero de repente lo mueven Lo cambian de estacionamiento Así que algo de uso lo dan Está bastante, bastante bonito Y también hay un 370Z que está bonito Pero no está al día de hoy Nismo de hecho Pero yo creo que son del mismo dueño Son del mismo dueño Y no, está precioso Precioso Creo que me había olvidado mostrar Porque estaba grabando la intro Es este Charger Que bueno, es un Charger Pero está bonito Tiene su llantita ahí Su franjita Un color medio arena Que la verdad es que a mí me gusta bastante Está llamativo este Este la verdad es que Sí Tiene un look Que llama bastante la atención Acá ya estamos llegando al lavado Que vamos a probar el día de hoy Es el Express Sips Cargo Watch Y dice que tiene aspiradoras gratis O sea, cualquier persona acá puede venir Y aspirar su auto Y está cerrado Está cerrado Así que ¡Ay, ay, ay! ¿Qué vamos a hacer? Está cerrado ¿Y por qué estará cerrado? ¿Para mantención? ¡Ay, ay, ay! Bueno, cosas que pasan Este video lo estoy grabando ahora Porque ya me voy de esta ciudad Y quería grabarlo ahora Estuve como dos meses en esta ciudad Y nunca quise grabar Y ahora que quiero grabar Me lo cierran Vamos a ir a otro Es tan fácil como poner en Google Maps Carwatch Y te arroja el tiro resultados Vamos a ir a otro Sips Porque en la ca... Nada Pero mira, te promete que en 3 minutos Tu auto queda reluciente Como nuevo Bueno, entonces ahora me dirijo a otro Sips Que queda cerquita acá a 8 minutos Es como una cadena bastante grande De hecho hay muchos Entonces vamos a ver si es que el oro está abierto Lo bueno de Sips Es que puedes comprar esto Que es una tarjeta de miembro Algo así Y tienes lavados ilimitados O sea, mi amigo pagó por ejemplo 25 dólares Y con 25 dólares puedes lavar al mes Las veces que tú quieras Si quieres lava 10, 15, 20, 30 veces al día Si es que es necesario Y te va a salir al mismo costo Bueno, entonces ya estamos acá entrando al Sips Vamos a ver inmediatamente Si es que funciona o no funciona Como yo creo Porque normalmente lo que hay que hacer es Bajar esto de acá Para que te lea el código la máquina Vamos a ver si es que la máquina lo lee acá Vamos a ingresar por acá Miren, si yo quiero lavar solamente sale 15 dólares En cambio Mirá, ahí está leyendo la maquinita Como pueden ver Leyó, me va a subir la barrera Y sale, ahí está Acá en este Sips sale 20 dólares el mes ilimitado Y cada lavado sale 15 dólares O sea, con dos lavados ya está más que pagado Entro por ejemplo a la zona de acá Estamos esperando acá La maquinita Que nos haga el lavado Acá el compa me va a ayudar un poquito Me está ahí echando un eliminador de bichos Por así decirlo Que padre Perfect Me hace un pre-lavado completo Y tengo que poner el auto en neutral Sacar los pies del pedal No tocar esto Y no activar esto de acá Y ahí ya nos estamos moviendo completamente solos Completamente solos Nos estamos moviendo por acá Por esta zona de acá Ahora se prenden unas luces acá Como una puerta al infierno Me tiran, no sé Es como la especie de espumita Está entretenido Y ahora viene la parte que no me gusta a mí personalmente Esa de ahí ¡Ay! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Unas luces moraditas acá De verdad está como Parece el party ¡Woo! 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 Miren la cantidad de luces que hay por acá De verdad suena Suena muy fuerte Muy fuerte Me llega a doler Pero bueno Así funciona la cosa Se supone una vez yo conversaba con una persona en la COPEC Que me dice que esto no raya porque es Gomaeva Podría ser Puede que no Pero es que la verdad Miren como suena Yo creo que sí Que sí algo debe rayar Para una persona maniática como yo La verdad es que no sirve este tipo de lavado Para una persona así quizás Que no se preocupa tanto Yo siento que sí puede funcionar Porque no te bajas del auto No tienes contacto con nadie En 3, 4 minutos Tu auto ya está más que limpio Pones primero y te vas para la casa Es así de simple Y ahora estamos en la parte de secado Como pueden ver Está secando todo, todo, todo Este debe ser como el pasado final Para el parabrisas Y la parte de arriba Miren Vamos a ver si deja marcas de agua o no Pero ahí me dice que espere 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 Y ahora me dice que me vaya Y salimos por acá Increíble La verdad es que me gustó bastante Bueno, ese espejo me lo dejo así El de allá no me lo dejo mal Vamos a ponernos acá Para hacer lo que es la aspiración Hoy está bonito acá el lugar Miren que su lagunita Como para venir a lavar el auto Está impecable, ¿no? ¿Qué opinan? Este es mucho más grande Del que había anteriormente El que les quise mostrar en video Me gustó bastante la experiencia de este Primera impresión Se ve bastante seco No se ven muchas Marcas de agua Por ejemplo acá Esta zona de acá siempre cae Porque se mete el agua acá entre medio Pero así como que en la carrocería No quedó nada, nada De marca de agua Podemos ver que Los detalles de acá Que habían sucios Salieron todos Acá, bueno Quedó agua acumulada Lo cual después va a quedar marcada No es muy bueno Acá también está cayendo un poquito de agua Pero toda la zona de acá está Impecable Impecable Las llantas Vamos a ver cómo quedaron Sí, que tiene su suciedad Pero nada grave Sí, como que tiene su suciedad acumulada De mucho tiempo Y obviamente va a ser difícil de sacar Pero quedó bien Quedó bien Entonces para una persona Que como que vive ocupado Quizás no le preocupa tanto Lavar el auto así Full, full, full Es buena alternativa Muy buena alternativa Porque viene lava Aspira Y se va Súper rápido Súper fácil Quizás por una persona Que no le importa tanto la pintura Pero le importa tener el auto impecable También es bueno Porque vienes Y las marcas de agua Que no son nada graves Con un poco de quick detail Y un pañito Se lo pasas Y queda impecable Me llamó la atención Que los vidrios Quedaron de verdad Buenísimos Miren Bueno Esta zona de acá Quedó un poquito manchada Pero dentro de todo Quedó impecable Miren la parte del sunroof Quedó muy muy bueno Y ahora vamos a hacer El tema de las aspiradoras Que son estas de acá Estas son las aspiradoras Que funcionan todo Todo el rato No hay que apretar Ni un botón Ni ninguna ficha Ni nada de eso Y Vamos a aspirar Cada una de esas estaciones Cada fierro amarillo Es una estación de aspirado Son demasiadas Y por los dos lados Gran trabajo Bye boss Nos vamos a seguir A otro lado ahora Llegamos En breve Bueno acá estamos Llegando al nuevo Carwatch Estos son los que me gustan A mi bastante Así que vamos a dejar El auto acá Y vamos a ver Cómo funciona Cómo se compran Las fichas Todo eso Porque la verdad Es que no sé Absolutamente Nada Ok puedo ver Que acá esto funciona Con monedas Los precios salen Ahí en la maquinita Chiquitita 10 minutos Sale 5 dólares Lo cual lo encuentro Bien Bien Si un poquito caro La aspiradora acá Tiene un costo De 1 dólar Y tiene hartas cositas Miren Tiene este Que es Una toalla Te la venden Por 1 dólar Que es para secar De microfibra También Te la venden acá 1 dólar También Te la venden O está Interesante Tiene hartas cositas Que te venden Otra toalla Que es el Little Tree Y también tienen Esta máquina Que está interesante Que te vende Hortos productos Así como de la bebida Y todo eso Te vende productos Ahí de limpieza Puedo comprar La toalla De 1 dólar Miren Dice que es Una toalla gigante Vamos a ver Que tan gigante Es la toalla Si Se ve gigante Se ve bastante gigante La verdad Lo que no se ve Bueno Es que Se ve como Mega Es como dura Como bueno No es tan Tan de microfibra Como podría ser Pero vamos a ver Si es que Funciona Oye pero está Hay todo Hay de todo Hay de todo acá Para poder lavar Yo pensé que era necesario Traer los Los pañitos Y todo eso Pero acá te venden Absolutamente todo Y 1 dólar No encuentro caro Una toalla gigante Por así decirlo Voy a proceder a grabar Con la otra cámara Porque no quiero Que se me moje esta Así que El audio va a empeorar Un poquito Pero vamos con Esa de ahí Entonces vamos a meterle Los 5 dólares Por Supone que 10 minutos Y Aquí Ya está funcionando La máquina Ahí si estaba saliendo El champú No es la espuma Que yo esperaba Pero si Una espuma Bastante Rica Por así decirlo Vamos a pasarle acá A las zonas Que el otro carwatch No lavó bien Ahora le puse Tire cleaner Que este ácido Como que debería sacar Toda la pastilla Miren es como verde Ahí está saliendo Lo pueden ver Esto no lo había visto Nunca Le vamos a pasar Ahí al neumático Aquí también Me cayó en la cara La weá Ahí siempre el cáliper Por dentro Vamos a dejar Esta por acá Este Miren Oye Este sí que tiene Rica espuma Obviamente Esta espuma Se le pone Solamente a las llantas Prácticamente Mucha gente Piensa que se le puede poner A la carrocería Pero esto sí que raya Esto sí que raya Miren La cantidad de espuma Que sale Está increíble Ahora cambiamos A alta presión Con un poquito De cera Así que vamos a ver Como va a finalizar Esto Diez minutos Lo encuentro bastante Pero el auto Debería quedar impecable Miren toda la espuma Todo lo que estoy echando Acá se ve como Champú Pero es cera Es cera Y enjuague Así que debería quedar Impecable Con esto Oigan Oigan el paño De un dólar Malo 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 Se lo anuncian Como gigante Si es grande Pero uno cuando piensa Que una toalla gigante Es para secar el auto Completo Basta una camioneta Miren Voy en la mitad del auto Y miren Deja completamente Mojado Así que vamos a cambiar De paño Por uno real Y ya con este Vamos a finalizar acá De secar completamente El autito Oye vean Como estoy desudado Y eso que estuve Lavando Poquito Poquito No hice mayor esfuerzo Pero bueno Ustedes siempre dicen Oye no Es la raza mamá Miren acá La gente sucia De verdad Teniendo un Basurero al lado No son capaces De botar la basura No solamente en Chile Gente No solamente en Chile En todas partes Está en Estados Unidos Un país desarrollado La gente es Igual de cochina Puede que hasta Mediacopita Haber hecho eso Pero bueno Oigan La sudé realmente En este carwatch Y eso que solamente Segué Yo personalmente Prefiero Este tipo de carwatch Por comodidad Obviamente No es más cómodo Que el otro Pero prefiero esto Prefiero no No tocar el auto Con máquinas externas Secarlo yo mismo Lavarlo yo mismo Como que es algo De darle un poquito De más cariño al auto Y todo eso Que los fanáticos Los tuercas Lo entienden Pero bien Se agradece Se agradece Que existan estas cosas Comparándolo con Chile De verdad Estamos Estamos lejos Estamos lejos O sea La espuma de la Copac No tiene nada que ver Con la espuma que salía acá Estaba increíble De verdad El cepillo me dejó loco La cantidad de espuma que sale Y yo creo que había una opción De ponerle snow foam Pero yo no supe configurarlo Porque yo he visto videos De gente así lavando En estos mismos carwatch Y la espuma que sale Es brutal 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 Me estafaron con la toalla Un dólar perdido Porque de verdad No sirve para nada La voy a ir para la casa Para limpiar los water Pero bueno Así que eso Comentenme acá abajo Que más les gustaría saber De Estados Unidos Que tiendas de auto Les gustaría que conozca O que vaya a concesionar Es quizás Lamborghini Ferrari Y todo eso Comentenme acá abajo Si les gustó el video Deja tu like Obviamente Y desde acá Desde Estados Unidos Nos despedimos Y nos vemos En un próximo video Chao Chao Chao